¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cash Bueno chicos, no sabéis el vídeo que tengo hoy preparado, quiero que dejéis un gran like Os comento, bueno, voy a comprar con mi dinero la oferta, una de las dos ofertas que hay Para poder obtener la nueva pintura especial Me voy a gastar los 10.99 Os voy a comprar para poder ver esta pintura, poder enseñarosla a vosotros Así que de verdad chicos, dejar abajo un like Porque voy a meter por primera vez dinero a este juego De verdad, quiero que reventéis el vídeo a like Voy a proceder a comprarla Ahí está la contraseña Lo dejaré borroso para que ninguno de vosotros podáis verla Vale, allá voy, comprar Me pide la huella Verificamos Pago realizado correctamente Y piel especial desbloqueada chicos Puedes aplicarla en cualquier momento desde el menú de selección de piel Bueno, y ya por no hablar de esas 250 gemas Que chicos, tampoco he dicho nada Pero estamos, nada Yo ahora mismo Estoy viendo que tengo 4.996 subs Vosotros cuando veáis el vídeo Seguramente tenga ya 5.000 Habré llegado a los 5.000 subs Chicos, de verdad Muchas gracias a todos los que me veáis Compartéis los vídeos Todo Muchas gracias Somos ya 5.000 en el canal Voy a celebrarlo de una manera Que va a ser abriendo máquinas legendarias Nada de máquinas comunes Todo máquinas legendarias Con las gemas que veis ahí No sé si haré una apertura antes Normal para intentar llegar A esas 1.500 Y abrir así en vez de 14, 15 No lo sé Chicos, se vienen cosas muy gordas al canal Entonces, si no estáis suscritos Suscribiros Si lo estáis Darle a la campanita Porque muchas veces Nos llegan las notificaciones Nada, nada No me enrollo más Muchas gracias a todos Los que estéis ahí Apoyándome desde el principio Los nuevos también Bueno Vamos con el vídeo Que al fin y al cabo es De lo que va de esta pintura La vamos a utilizar con el Minitanque Vamos a intentar hacer Una buena partida Vamos a seleccionarla Ya estáis viendo Como es Es así como distorsionada Va a ser un poco raro Vamos a ver como va Como funcionan así los coches Venga, vamos a meternos en partida Por ejemplo Aquí mismo En parque acuático Y... Bueno, de momento bien Se va moviendo Como veis Está chula Las cosas como son Está chula Se mueve sobre Sí misma A la vez que se mueve El coche Se mueve también la pintura Ahí está Ahí está Estamos jugando Online Chicos Ya lo sabéis Muchas veces Muchos de vosotros Me paséis fotos Que os salgo en partidas En las que coincidimos Bueno Dejadme abajo En los comentarios Si me habéis dejado Si me habéis visto Alguna vez en partida O no Que a mí todo eso Me gusta Chicos Me paséis capturas Y yo Os veo Bueno Llevamos 5 Todavía no nos han tocado mucho Vamos a intentar También hacer Las misiones Diarias Que nos salen No te caigas No te caigas Mini tanque Ahí está Bueno También dejadme abajo En los comentarios Si os gusta la pintura Madre mía Chicos Las cosas Que se van a venir Al canal No paro de pensar En esa Máquina En esa apertura De máquinas legendarias Wow Ahora que llegamos A los 5000 subs Se vienen cosas Muy chulas Abriré los Regalos de navidad Dentro de poco Estoy todavía Arrolando caramelos Pero bueno Supongo que le faltará Poquito Y nada Máquinas legendarias Oh Dios mío Pero este tío ¿Dónde va? Madre mía Vamos a intentar Reventarlo Uy, 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 uy ¿De dónde ha salido 96 coronas? Dios de mi vida ¿Pero dónde vas? Uy, 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 uy Reventado Reventado Anda Podría haber salido Ya más coronas Chaval Que no te dan nada ¿Este qué? ¿Muere o qué? Ahí está 25 coronas Venga vamos Mira el carrito Ese coche es nuevo El carrito Nuevo Vamos a poner por aquí Minicas Venga 26 coronas Chicos De momento Con el mini tanque No está nada mal 17, 28 A ti que te doy También me llevo Tus coronas 30 Las minas Para poder Protegernos Ya va 32 coronas No está nada mal Esta Esta partidita Con El mini tanque Con esa nueva pintura Distorsionada Es roja Me atrevería a decir Que De las que más me gustan Dejar un like Chicos Me he gastado El cash Me he gastado El cash Dejarme abajo En los comentarios ¿Cuántos de vosotros También la tenéis? Está que no me de eso 38 Venga Que está saliendo Buena partida Chicos No, no, no Cuidado Cuidado Muchacho Que te caes Va, va, va Va Que no salen Salen coronas Machi Aquí está No, no, no Jolines Jolines Y me da Y me da el submarino El subnormal Dios mío Nueva pinturita Chicos 40 Y misión completa Chicos AC De momento Vamos con Con vida No sé si Lleguemos a 96 90 Madre mía Al final Me ha dado Y me ha dado otra vez Me cago en Chucky Pesado El tío este Me ha reventado En un momento Ya Me ha jodido Toda la partida Uff No, no, no Ya está Me han reventado Nada chicos Yo creo que Con esta partida Está más que visto Lo he dicho antes Dejar un grandísimo Like De verdad chicos Me ayuda mucho Para crecer Suscribiros Si no estáis Espero que os haya gustado Esta pinturita Que os he comprado Para vosotros Jugadores Y nada Nos vemos En el próximo Episodio Capítulo El vídeo Como queréis llamarlo The Clash of Cards